Luego de varios días de ataques y desafíos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump acuerdan la fecha para verse cara a cara en el primer debate presidencial. Tornados mortales, lluvias torrenciales y ríos crecidos azotan a miles de residentes en el camino de la poderosa tormenta Debbie. La amenaza persiste para los estados del noroeste. Del Mayo Zambada a Ovidio Guzmán, Estados Unidos llevará a juicio a seis importantes narcos mexicanos entre septiembre y octubre como parte de su lucha para frenar el tráfico de drogas que llegan a este país. A un año del mortal incendio forestal en la isla de Maui, Hawái, sus residentes continúan viviendo entre la incertidumbre y la esperanza de que algún día logren recuperar todo lo perdido. Un clavadista se suma a la historia olímpica mexicana. Logra dos medallas en una misma justa alcanzando una hazaña que ningún atleta de México había logrado en 40 años. Conozca un antojito que comenzó con un postre familiar y se ha convertido en la más dulce tradición gastronómica del estado de Sonora en la República Mexicana. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. El debate presidencial entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump ya por fin tiene fecha. El próximo martes 10 de septiembre se verán las caras en el primero de tres posibles encuentros. María Teresa Sarabia nos explica. Finalmente, en gira de campaña y antes de abordar su avión en Detroit, Michigan, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris habló con la prensa. Les informó su decisión de participar en el esperado debate con su rival republicano Donald Trump en el encuentro pactado para el 10 de septiembre por la cadena ABC. Así se expresó Trump durante la conferencia de prensa de este día en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, donde también manifestó su interés en otros dos debates. Y es que su campaña parece desdibujarse luego de la renuncia del presidente Biden a la candidatura y la llegada de la fórmula Harris-Waltz al escenario demócrata. Desde entonces, la campaña de los candidatos republicanos Donald Trump y J.D. Vance parece desconcertada, sin estrategias y tambaleándose. Además, ahora se centra en ataques personales. Para numerosos analistas, esta estrategia de ataques personales resultaría contraproducente. Hay algunos analistas, yo comparto ese análisis, que dicen que eso puede ser contraproducente. Atacar a una mujer que es una profesional, que ha sido senadora, que ha sido secretaria de justicia en su estado natal de California, y que eso puede perjudicar al ex presidente con el voto femenino, sobre todo. Durante una conferencia donde se habló de falsedades como que nadie murió durante la insurrección del 6 de enero del 2021, también volvió la retórica anti-inmigrante y abordó el tema del aborto. Yo creo que ya se probó que ese es un tema que perjudicó a los republicanos después de la decisión de la Corte Suprema, la decisión Dobbs, que revocó, anuló la previa decisión de más de 40, 50 años, Roe vs Wade. Trump parece desconcertado al señalar que aún no ha recalibrado sus estrategias de campaña contra la nueva fórmula demócrata. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. La vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota Tim Walz se reunieron con trabajadores automotrices en Michigan después de recibir el respaldo del poderoso sindicato UAW, al que agradeció por su labor. Harris y Walz tuvieron que cancelar eventos de campaña en Carolina del Norte y Georgia debido a la tormenta Debbie. Y es que la tormenta Debbie no da tregua en varias regiones del país. Volvió a tocar tierra en las Carolinas y nuevamente dejó un rastro de destrucción y muerte que amenaza con seguir desplazando a los estados del noroeste. Laura Ortega nos tiene el siguiente reportaje. Debbie volvió a tocar tierra esta madrugada en Bols Bay, Carolina del Sur, dejando un rastro de devastación. Los residentes de las Carolinas están enfrentando los estragos de tornados mortales y lluvias torrenciales. Según las autoridades, tras el paso de la tormenta por Carolina del Norte se registraron al menos tres tornados. Uno de los ciclones más devastadores fue el que impactó en Lucama, donde causó la muerte de una persona y destruyó varias viviendas en cuestión de segundos, incluyendo una escuela secundaria en el condado Wilson. Mientras tanto, en Carolina del Sur, residentes de autoridades han empezado a realizar las labores de limpieza luego de que la tormenta inundara calles y hogares. Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, ha desplegado más tropas de la Guardia Nacional mientras los esfuerzos de rescate continúan en las áreas más afectadas. La tormenta Debbie ya cobró la vida de al menos siete personas desde su llegada y la amenaza aún sigue vigente con más inundaciones y tornados en Virginia, Maryland, Delaware, Nueva York y Nueva Jersey. También se espera que residentes tan al norte como Vermont enfrenten lluvias intensas durante todo el fin de semana. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Los meteorólogos siguen prosticando una temporada de huracanes extremadamente activa en el Océano Atlántico debido a las temperaturas récord de la superficie del mar, casi récord combinada con la posible llegada del fenómeno de la niña. Anthony Belchia, en Florida, nos tiene más información. Beryl y Debbie han sido los dos huracanes que han tocado territorio estadounidense con menos de un mes de diferencia y el pico de la temporada aún no se ha alcanzado, que es entre finales de agosto y principios de septiembre. Los meteorólogos siguen pronosticando una temporada muy activa. Una de las razones son las altas temperaturas de los océanos, creando el caldo de cultivo perfecto. Lo que sí sabemos es que si tenemos aguas en las temperaturas del océano más cálidas de lo normal, eso va a ser conducente a que entonces los huracanes puedan tener un mejor medio ambiente para desarrollarse y para formarse. Lo que no está científicamente probado es que el calentamiento global ayude a la formación de ciclones más potentes, como los que se han visto en los últimos años. Sin embargo, muchos ambientalistas aseguran que el cambio climático sí que tiene mucho que ver. La severidad y la extensión de las olas de calor en los últimos años y este verano, estos últimos meses que hemos visto en específico son todo lo contrario. Estamos viendo que cada uno de los últimos 13 meses ha sido el más caliente registrado para ese mes a nivel mundial. Se estima que en total se podrían formar hasta 25 tormentas, de las cuales hasta 13 podrían acabar convirtiéndose en potentes huracanes, algunos de ellos con vientos de al menos 110 millas por hora y trayendo grandes cantidades de agua. Pero pueden producir también lluvias muy fuertes e intensas que llevan a inundaciones. Y otro factor determinante es el de la niña, que es el fenómeno atmosférico que se está dando esta temporada, provocando que las aguas del Pacífico estén más frías y al entrar en contacto con el aire caliente, fomenta la formación de ciclones. Desde el Centro Nacional de Huracanes se pide monitorear el estado del tiempo a través de los canales oficiales. Es la forma más efectiva de recibir los avisos en caso de emergencia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchino, Noticias Estrella TV. Pasamos a otras noticias. Se perfilan semanas negras para los capos de la droga mexicanos. Seis de los principales narcotraficantes que hoy se encuentran detenidos en Estados Unidos se presentarán en tribunales en los próximos dos meses en diferentes etapas de los procesos judiciales que están enfrentando. Vicente Calderón, nuestro corresponsal, nos tiene el siguiente reportaje. Los criminales que se relacionan con los cárteles siguen enfrentándose en varias regiones de México. Pero en las próximas semanas varios presuntos capos del narcotráfico estarán enfrentando a la justicia en las cortes norteamericanas. Ismael, en mayo zambada, tiene cita el 9 de septiembre en un juzgado en Nueva York acusado de ser el cofundador del cártel de Sinaloa. Por más que colabore será una sentencia de cadera perpetua o muy amplia por el tema del tiempo obviamente que llevaba traficando enervantes. Gerardo Fragoso es columnista en medios mexicanos. Dice que algo muy distinto podría verse en el juicio contra Joaquín Guzmán López, quien irá ante el juez el 30 de septiembre. Podríamos ver un caso muy similar o incluso un poco más que el tema coronel. Es decir, sentencias muy cortas. Y es que todo apunta a un pacto entre autoridades norteamericanas y los hijos del Chapo Guzmán que permitió la captura del mayo zambada. Ovidio, el hermano menor, fue extraditado y está preso en Chicago. Tiene audiencia también el 30 de septiembre. Los beneficios de este trato pudieran haber alcanzado a Ovidio Guzmán. El traslado que vimos, el cambio de medida cautelar. Otro que está ahora más cerca de la extradición es Rafael Caro Quintero, pues acaban de rechazar un recurso que impedía lo enviaran ante la justicia estadounidense. Requerido por una corte del distrito central de California por varios delitos, entre otros el secuestro y homicidio de un agente federal de los Estados Unidos. También hay gente ligada al cártel Jalisco Nueva Generación bajo proceso. Es el caso de Rubén El Menchito Oseguera, hijo del líder de ese grupo criminal, citado ante el juez el 5 de octubre. El 9 del mismo mes, sentencian a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, acusado de servir a cárteles mexicanos. Los testimonios en estos juicios podrían revelar corrupción y complicidad en México y Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Entre la incertidumbre y la esperanza, se encuentran los habitantes de la isla de Maui, que perdieron todo hace un año en un mortal incendio. Un clavadista. Se cumple un año del devastador y mortal incendio en Lahaina, Hawaii. Los residentes aún siguen viviendo en condiciones precarias y luchando por conseguir vivienda luego de perderlo prácticamente todo. Abel Álvarez nos tiene la historia. Hace un año el histórico pueblo de Lahaina, en Hawaii, fue devastado por un incendio forestal que dejó a 102 personas fallecidas y miles de residentes sin hogar. La tragedia no solo destruyó hogares y negocios, sino que también afectó profundamente al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la isla. Residentes como Leola Vierra han enfrentado enormes desafíos para reconstruir sus vidas. Vierra perdió su casa y dos negocios y ha pasado meses viviendo en hoteles con su familia. El incendio no solo desplazó a miles de personas, sino que también devastó la economía de la isla, causando más de 6 mil millones de dólares en daños. Y a esto se suma que muchos turistas han dejado de visitar Lahaina debido a la devastación. Otro de los problemas que enfrentan los residentes es la falta de viviendas asequibles, ya que ahora solo prevalecen alquileres vacacionales costosos que han complicado la situación. Por lo menos 1.600 personas ya se han mudado a otras islas. A esto, el gobernador de Hawaii, Josh Green, ha implementado nuevas leyes para convertir alquileres vacacionales en viviendas permanentes para los residentes locales y está acelerando la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, tras estos esfuerzos, muchos residentes siguen enfrentando incertidumbre. Josephine Fraser, otra sobreviviente, agradece tener un techo para su familia, pero anhela volver a Lahaina y reconstruir su vida. A pesar de los desafíos, los residentes siguen unidos y con la esperanza viva de reconstruir Lahaina, preservar la identidad y regresar a casa. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. En la última información del frustrado ataque durante un concierto de la cantante Taylor Swift en Austria, las autoridades informaron que los dos sospechosos, alentados por los grupos terroristas ISIS y Al Qaeda, tenían materiales suficientes para fabricar bombas y uno de ellos confesó que tenían planes para asesinar a la mayor cantidad de personas posible en el exterior del estadio. La amenaza llevó a la cancelación de los tres conciertos programados en la ciudad de Vieta. Y un conflicto de años por unas tierras en México ha provocado bloqueos en la autopista México-Puebla, dejando varadas a miles de personas. El problema se centra en que los ejidatarios de Santa Rita a Tahuapán están exigiendo el pago por la expropiación de sus tierras para construir carreteras. Sin embargo, el presidente mexicano López Obrador ha rechazado las demandas, acusando a administraciones anteriores y afirmando que no va a ceder a ningún tipo de chantaje. Y este jueves el clavadista Osmar Olvera hizo historia al ganar dos medallas olímpicas en una misma justa, una hazaña que ningún atleta mexicano había logrado en las últimas cuatro décadas. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blasque nos tiene los detalles y las reacciones. Creo que ese era el clavado clave. De verdad que le dediqué toda mi preparación a ese clavado. Es uno, sinceramente, de los que más me ha costado hacerlo. Tuve un año que prepararlo para competirlo. Olvera de 20 años de edad pertenece a una élite de deportistas nacionales que este jueves 8 de agosto se colgó la presea de bronce en el trampolín de tres metros individual. Y en la semana pasada, la de plata en clavados sincronizados, también en trampolín de tres metros. Es una cosa increíble el que sea doble medallista olímpico a sus 20 años. Creo que empieza una gran historia para Osmar y sé que a partir del día de mañana él va a empezar a trabajar para Los Ángeles. Cumpliste lo que prometiste y hoy eres doble medallista olímpico. La hazaña de ganar dos medallas en la misma edición olímpica solo ha sido lograda por cinco atletas en lo que va de la historia mexicana. El último fue Raúl González en Los Ángeles 1984 al ganar oro en 50 kilómetros y plata en 20. Él tiene la medalla de la meta por querer salir igual que chinos de clavados. Entonces también me dijo, cuando llegó mi equipo me dijo tú faltas medalla de oro de juego. Yo también quiero contigo. Llegamos de momento. Hoy faltan poquito. Cabe destacar que Osmar Olvera no cuenta con la beca que la Comisión Nacional del Deporte en México otorga, pero él sí puso el orgullo del deporte. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Continúe con nosotros. Aún tenemos muchísima más información en cierre de edición. Vamos a llevarnos a que conozca el postre más dulce y tradicional del estado de Sonora. Las imágenes al regresar. Seguro usted ha escuchado de las famosas coyotas del estado de Sonora. Es un postre familiar que pasó a ser parte de la tradición en ese estado de la República Mexicana. Nuestro corresponsal Rubén Pereira viajó hasta Hermosillo, Sonora, la capital del estado, para explicarnos sobre el origen de esta gran delicia gastronómica. Tenemos que hacer primero ese procedimiento de bolillar, después agarramos lo que es el dulce que le va a suntar. Así, de forma artesanal, son fabricadas las famosas coyotas Doña María en el pintoresco barrio Villa de Ceris, en Hermosillo, Sonora, hechas con harina de trigo, manteca y sal, y rellenas tradicionalmente con piloncillo, pero también hay de cajeta, frutas y otros ingredientes. Y siento mucho orgullo cuando la gente viene, por ejemplo, hace cuenta, entra, la gente termina a trabajar, y te dicen, ay, qué padre, y qué felicidades, o ay, qué ricas. Hace 70 años, Doña María Ochoa obtuvo la receta de las coyotas por parte de una amiga española, y rápidamente se corrió la voz de ese exquisito postre familiar. Y los hermosillenses la adoptaron ya, las coyotas ya no son de Doña María, son de todos los hermosillenses y de los honorenses también. Por eso es muy común que personas que visitan Hermosillo tengan una parada obligada en el lugar donde fabrican las coyotas Doña María. Yo vengo de Los Mochis, Sinaloa, y vengo seguido a Hermosillo y siempre venimos a comprar coyotas para llevarle a la familia. En este lugar se producen alrededor de 12 mil coyotas diarias que se distribuyen no solo en Sonora, sino en todos los estados del país. Mi favorita es la de cajeta. Y como dijo Doña María, son coyotas que abren puertas. Mi nana María decía que a cada parte donde tú llegaras con un paquete de coyotas en la mano, ibas a ser muy bien recibido, porque vas con un producto lleno de amor y de gran calidad. En Hermosillo, Sonora, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Rica las coyotas. Miren, en la Argentina las autoridades frustraron el elaborado plan para robar un banco. Encontraron un túnel de casi 500 pies con ventilación y paredes reforzadas que se extendía desde un taller mecánico abandonado hacia la entidad bancaria. La elaborada estructura fue detectada gracias a un repartidor que notó una varilla metálica sobresaliendo. Por ahora, no hay ningún arrestado. Y el Zoológico de San Diego, California, un agrusto jueves, un nuevo recinto de pandas, donde el público pudo ver a Chun Chuan y a Xin Bao, los primeros pandas chinos, en llegar a Estados Unidos en 21 años. Este gesto se celebra en el marco del 45 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Rosa. Los esperamos mañana en su noticiero nacional cierre de edición y también después en un programa especial sobre la salud de los latinos en este país. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.